Así demuestran sus ganas de vivir. A su corta edad, los pequeños experimentan la difícil situación de estar entre la vida y la muerte. El cáncer no hace distinciones y ellos se preguntan, ¿por qué a mí? Me dolía. Me sentía mal. Me sentía enfermo. A pesar de esto, buscan ser felices. La enfermedad no solo la padecen los niños. Los papás luchan al ver a sus hijos sufrir. Ellos deben ser fuertes para apoyarlos durante el tiempo del tratamiento. Nosotros tuvimos que ser fuertes para que él fuera fuerte. Porque él se preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Qué me hicieron? Y lo difícil fue cuando se le cayó el pelo. Para enfrentar este mal, se necesita coraje, valentía y muchas ganas de vivir. El tratamiento es largo, cansado y doloroso. Los médicos y enfermeras son la clave para aliviar esa pena, que no solo se lleva en el cuerpo. Cambiar esa realidad, cambiar esos conceptos y cambiar la palabra miedo y muerte y dolor, por las palabras vida y alegría y felicidad. Realmente eso es lo que nos tiene aquí. Es un trabajo duro, es un trabajo que requiere muchas manos y que requiere muchas voluntades. Andrick es uno de los muchos niños que sufren este mal y que todos los días buscan ser más fuertes y ganar una batalla difícil. Pero la esperanza de vivir y crecer como cualquier pequeño de su edad los impulsa a seguir adelante. También quiero decirles que fue muy duro para mí y mi familia, pero gracias a Dios que no tengo riñón, sigo luchando por la vida. Yo soy un campeón del cáncer, gracias a la niña y a sus papás, quiero decirles que sigan luchando por la vida y que tengan fe en Dios. Ellos celebran despertar cada día y son verdaderos campeones de la vida. En síntesis informan Carlos Brightfield y Fernanda López Trevino.